Bueno, ¿te gustaría? No sé, otro día. Eh, sí, pero alguna otra película. ¿Qué? Esa ya me la vi. O sea, ya me la sabía de pie a cabezas. Sí, lo sé, lo sé. Tú lo grabaste. Oye. Bueno, entonces, te llevo a tu casa. Oye, qué ojos tan bonitos tienes. ¿Sabes que el anterior vez tú y yo no habíamos definido quién era el mejor haciendo carreras de natación? Pues en esta ocasión te he traído en una carrera de natación muchísimo, muchísimo más grande. Y en esta ocasión ustedes van a tener también que decir ya, concretar quién de nosotros dos somos los mejores en esta carrera. ¿Verdad que sí? Pero sí, yo soy el mejor de todos. Me meto unos panzazos. Mira. Míralo, míralo. Sube. Si la vez pasada fui yo la ganadora. Mira, pero no quisiste aceptarlo. Bueno, la cosa es que esta piscina es mucho más amplia, mucho más grande para tú y yo. Pero antes de hacer la carrera, ven para aquí y dime una meta de like para el siguiente video, Espartor. 3.000, 3.000 likes. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Unos 3.000 likes, chicos, para el próximo video. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Si queremos videos con el Espartor, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Pero recuerda que mis redes sociales están en la descripción. Y un directo todos los días que también está mi canal en la descripción. Twitch. Oye. Exacto. Estaba de día y como que cambió. No sé, bueno, no pasó nada. No, es de día. ¿Qué dices? Va, escúchame, Espartor. Ponte para allá. Mira. Para allá. Ponte para allá. Vamos a empezar nada desde la primera vez, ¿ok? No, no, no. Para aquí, al lado mío. Allá. Espartor. Al lado tuyo. Aquí, allí, allí. Aquí. Espartor. Ya, ya, ya. No tenemos que ir. Espartor, ¿por qué no me hacen caso? Espartor. Yo voy aquí, ¿no? Sí, no, para allí. Pero te vamos a nadar hasta allá. Va, la cuenta de tres. Ah, nadar. Sí. Va, de mariposa, de delfín, de ese libro. Lo que quieras, pero tres, dos, uno. ¡Vamos! Tegando, Tegando. Dios mío. Dios mío. No, ¿cómo estás más cerca que yo? ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete de aquí! No puedo volar con mis alas. Debería poder volar. No, no, no. Te estoy ganando, te estoy ganando. Te está quedando atrás, Espartor. Espartor. ¡Espartor! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ey, te vi! ¡Te vi! Gané yo igual. Gané yo. Gané yo. Gané yo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Todos te vieron subirte a esto. Todos te vieron. ¡Mentira! Es pura mentira. Ahora empezamos para tirarnos en los trampolines. Primero debajo. Chiquito. ¿De abajo? De aquí. Y luego en el más grande. Me da mucho miedo. ¿Qué? ¿De panzazo o de clavado? Lo que tú quieras. Haz la cuenta de tres, dos, uno. Caí parada. No me gustó. No me gustó. Caí parada. Me metí un 360, una voltereta y un salto mortal. Mira, este es un poquito más grande. Vente, Espartor. A ver. Va, te quiero mirar a ti y tirarte primero. A ver. Te la cuenta de tres. Va, va, va. Tres, Espartor, no hagas eso. Tú primero. A ver. Tres, dos. Espérate, espérate. Espérate, está un poco alto. Tres, dos, uno. ¡Dale! Ojito tremenda. 360 se hizo. Ojito. Mira, mira, mira. Tres, dos, uno. ¡Ah! Yo me hice 360. Sí, todos están viendo que estás haciendo trampa el día de hoy. Sí, ese es el más mediano. Bueno, más mediano es como. Yo creo que no vamos ya en el más grande. Vente, 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 vente. A ver, a ver. Vamos, vamos. Sígueme, 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 sígueme. Ok. ¿Preparado? Tú primero. Está muy alto, está muy alto, está muy alto. Preparado, preparado. Tres, dos. Espérate, espérate. Tú puedes. Yo confío. No tengas miedo. Es como tirarte los de los de abajo. Yo confío, yo confío. No, 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 no. ¿Cómo no? Yo confío. Confío, tú eres muy bueno en el... ¡No! Se tiró. Se tiró. Ahora sí. Ahora yo, chicos. Tres. Preparados. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Ah! Me tiré chifteando. Estoy nadando, literalmente. Sí, te estoy viendo. Me salió ahí, por favor. Sí, estoy. Me tiré chifteando. Hice esto, mira. Así. Oye, como que... Este local aún no lo terminan de construir, ¿no? Sí. Además que está... Lo han terminado de construir por estar un poco solitario. Está así un poco solitario, porque como es nuevo, los niños aún no saben que existe esto de aquí, ¿sabes? Sí. Me entiendo, entiendo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué hacen por aquí? ¿Y tú quién eres? Soy la increíble Lady Vox. ¡Ay! ¿Qué... Perdón, es que tengo súper fuerza. Sí, 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 sí. Yo he visto todos esos episodios. Mola. Soy su fan. Ah. ¿Ustedes han visto episodios de... ...de ella? Oye. Oye, pero... ¿Por qué le da...? Pero hay que hablarle, hay que hablarle. Oye, ¿pero qué haces aquí? Ah, es que Como esto es nuevo Vine a darle una vuelta a ver si había algún villano Que quería derribarlo Pero pues, ¿ustedes son villanos? No, nosotros también Nosotros también nos dedicamos a Piu, 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 piu Derribar a todos los villanos del mundo ¿Y si? ¿Con escaleras? No, con mi espada de pollo Yo con mis escaleras Yo con mi espada de pollo A escaleras o este bajo ¿Qué quieres? ¿Qué pacho? ¿Entonces que venías por aquí a buscar villanos? Sí, estaba Pues, dame una vuelta, a ver ¿Y qué más? ¿Nada más? Porque yo soy la increíble Lady Ese ser hermoso es un crimen Arrestame Hola Pero uno con ego Y el otro que le hace caso ¿Por qué le haces caso a sus tonterías? Es que está muy Tonto y está muy lindo ¿Qué sé? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Mira esos ojos! Seguro, seguro Seguro te ha atacado un villano De esos Así que te dublan la cabeza Y estás mal de la cabeza Sí, sí Te golpeaste la cabeza A ver Vamos al doctor Una foto Una foto, lady Una foto Selfie Chao Listo Increíble Pero entonces ¿No está sangrando la cabeza? No, mira No, pues no está sangrando Espartor La veo en un buen estado ¿Ah? Y sí Pero pues parece que Es como dicen Es como dicen Es muy bonita Pues Oye Dice mi amigo Que estás bonita Ay Ay Está muy bonita Mírale esos ojos Tonto Pues ya le he mirado Tiene los ojos de mi hermano Pero bueno Él es adoptado Pero no sé Cómo sacó sus ojos Modificado genéticamente Sí Sí, sí Yo creo que sí Le dieron tanto amor Que literal Se hizo sus ojos Porque son Muy distintos A los de su papá O sea Son iguales Más amor ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Lo siento Es que Pues No sé Estoy algo aburrida Y Espartor Espartor Dime Dime Quisieras ir al cine Conmigo Le acaban de invitar A Espartor al cine Mi cara Creo Creo que no Quiso Creo que se aterró Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno Bueno Vamos Bueno Vámonos los tres No Porque ya que se pidieron Ir al cine Ustedes No Por lo menos Incluyame En irnos juntos Eh Mora Mora Mira allá ¿Qué pasó? ¿Qué hay allá? Sí, ya te vi Ya te vi Ven aquí Espartor Ven aquí Ven aquí Te voy a dar Vente rápido ¿Dónde se...? ¿Dónde se...? Estuvo muy buena la película ¿Qué te pareció Ladybug? Sí, está interesante Pues Pues Una disculpa Que haya sido La película Sobre mí Pero Pero Estuvo buena ¿No? Salgo bien Sí Sí Este Soy muy... Soy re fan Bueno ¿Te gustaría? No sé Otro día Eh Sí Pero Alguna otra película Esa Ya me la había O sea Ya me la sabía De pie a cabezas Sí Lo sé Lo sé Tú lo rebaste Oye Bueno Entonces Te llevo a tu casa Dime Oye ¿Qué ojos tan bonitos tienes? ¿Y tú? ¿Qué ojos bonitos también tienes? Ya Tienes unas pestañas muy bonitas Me dejas suerte la más cerca A ver Ay